Bueno, regresamos con Ricardo García de León. Tu teléfono de nuevo, porque ha habido gente que nos ha hablado que no saben, y tu Facebook. Sí, muchas gracias. Mi teléfono es el 624-15-67766. Personalmente contesto yo. Repítelo, por favor. 624-15-67766. Para cualquier sugerencia, comentario, reclamo, chascarrillo, etc. Facebook. Facebook, Ricardo García de León Independiente. Y vamos a estar recorriendo las colonias de Los Cabos, vamos a estar recorriendo las colonias del norte, del estado, de La Paz y de todo el Baja California Sur. Bueno, tenemos tiempos por el INE, entonces sigue con tus propuestas, que es lo que queremos escuchar. Bueno, te decía que en el tema del fideicomiso que estoy proponiendo que hagamos de la mano de los empresarios, lo utilicemos para comprar reserva territorial. El gran problema de Los Cabos es que tenemos una tierra muy cara y los programas de vivienda de interés social no alcanzan para comprar esas casas. Porque hay créditos, pero no hay dónde. Tenemos más de 30 mil créditos del Infonavit que no se ejercen cada año. ¿Y cuál es el embudo que tenemos? Pues que la tierra es cara. Generemos reserva territorial, ayudemos a que haya esa reserva territorial con un fideicomiso que manejen los empresarios. No que maneje ni el gobierno ni nadie, sino que sean los propios empresarios los que manejen ese fideicomiso. Se genere reserva territorial suficiente para subsidiar las viviendas de la gente que trabaja. A lo mejor si quieres hacer un hotel, tienes que entrar a ese fideicomiso y tienes que darle una lanita para que apoyes a la gente que va a trabajar para ti, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser y además de ahí se pueden generar muchos otros beneficios, temas de inclusión, temas de desarrollo cultural, temas de deportes, otras cosas que vienen de la mano. Me encontré durante las colonias, el recorrido en las colonias que estuvimos haciendo en la captación de firmas, con que lamentablemente y alarmantemente hay familias donde hay niños de 8, de 5 y de 3 años, 3 hermanitos que se quedan solos durante el día, que están en un escenario de mucha vulnerabilidad. Los padres salen a trabajar, la madre soltera sale a trabajar, el padre... Los grandes problemas de Juárez, ¿eh? Pues... Con eso, ¿no? Ahí se genera un cultivo para la delincuencia organizada, para la vulnerabilidad de los niños. El presidente de la saludaria, conozco muy bien ese tema. Creo que vale la pena apoyar a las fundaciones, a las casas que apoyan a los niños, pero además que generemos lugares donde se cuiden a las personas, a los niños vulnerables. A ver, a ver... Tenemos que tener un cambio primero, rapidísimo, que es que también cambiemos... Hoy tenemos un código de procedimientos penales federal, pero no tenemos un código penal federal. Me parece que tendríamos que tener un solo código penal en todo el país. Claro, bueno, hay que homologar en los estados del país, no podemos tener leyes diferenciadas, ¿no? Y habrá que revisar muchas leyes que hay que abrogar y habrá que actualizar todo nuestro marco jurídico. Estoy en contra de la minería Cielo Abierto, totalmente en contra de la minería Cielo Abierto y me sumo a todas las organizaciones de la sociedad civil que están en contra de que se nos contaminen nuestros mantos acuíferos. A ver, hoy me pregunta mi hijo, vamos a pensar, llego y tiene 20 años y me dice, papá, ¿qué hiciste? Hoy entrevisté a Ricardo García de León, independiente, y ¿sabes qué? Voy a votar por él. Me pregunta, ¿por qué vas a votar por él? A ver, ¿por qué voy a votar por ti? Porque es el único candidato al Senado de la República independiente y que no tiene de patrón a un partido político. El patrón somos los ciudadanos. Y ese es, así, yo le digo, oye, por eso nada más. Y va a ser lo que necesitamos nosotros, no lo que le diga su partido político. A mí me parece que la verdad es, y te admiro en ese sentido y sin tener más partido político allá de el hecho de que le estés echando estas ganas, porque la verdad sí, sí está complicado. Bueno, tenemos que irnos los tiempos de línea, son así, y pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti y un abrazo.